Tener tus manos visibles en todo momento, mantén tus palmas de las manos abiertas, esto denota sinceridad. El puño cerrado refleja nerviosismo, evita cruzar los brazos, párate para recibir a tu cliente, nunca te quedes sentado. El sentarte con las piernas unidas y paralelas refleja seguridad. Sentarte sobre una pierna sugiere conformismo y poca profesionalidad e indecisión. No lo hagas. Jugar con un lápiz o un objeto cualquiera se refiere a ansiedad y nerviosismo. Mirar el reloj mientras se habla denota prisa y deseo de terminar. ¿Qué vas a hacer a partir de este momento?